Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de reencontrarnos con todos ustedes. Por supuesto, compartiremos el evangelio de este domingo, vigésimo primero del tiempo ordinario. Y compartiremos también las incidencias del TDO, presidido por nuestro arzobispo Monseñor Osoria, en la inauguración del gobierno del nuevo presidente Luis Abinader. Desde la Catedral de Santo Domingo, desde allí Monseñor Osoria presidió este hermoso TDO. También hablaremos de las actividades de los obispos y instantidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias hermanos y hermanas, queridos televidentes, por sintonizar su programa Pastores con Olor a Ovejas. Nuevamente contento de reencontrarnos nuevamente, como ha dicho el mismo Padre Vicente. Vicente, un saludo especial, ¿cómo está? Saludo, querido Padre Kennedy. Muy bien, muy contento de estar nueva vez juntos, compartiendo con los amigos que nos sintonicen. Vamos a leer el Santo Evangelio como de costumbre lo hacemos. Pues en este domingo, vigésimo primero del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo dieciséis, versículos del trece al veinte. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, los vivo. Jesús les respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos presenta el Señor en este día, en esta semana, para meditar sobre la figura también de Jesús, de Pedro, Simón, Pedro, todo el que toma la palabra, tiene la iniciativa. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y realmente el Pedro, el apóstol Pedro, después de haber traicionado, incluso ofendido al maestro, ahora realmente está recuperando, está él con esa fidelidad. Qué bueno es cuando podemos servir al Señor. Qué bueno es cuando nos abandonamos, incluso a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fallos, de nuestras precariedades humanas, uno tiene ahí la paciencia de seguir con el Señor, seguir buscándole a Él, seguir amándole a Él. Y entonces, como si todo esto fuera poco, el mismo Jesús premia. Dichoso eres tú, Simón, Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Y viceversa también. Por eso qué bueno cuando el maestro le da las llaves a Pedro, y le da esa potestad, esa autoridad, no solamente a Pedro, sino también toda la asociación apostólica, todo el colegio apostólico. Muy interesante, Padre Kennedy y amigos que nos están sintonizando, seguir esta confesión que hace Pedro de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y se detiene el Evangelio señalar que Pedro hace esta confesión de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, estando fuera de Jerusalén, es decir, en tierra de paranos. Allí en Cesarea de Filipo es en medio de la gente cuando Pedro hace esta confesión. Y es significativo porque nosotros, los cristianos, estamos llamados como Pedro a reconocer a Jesús también. Allí en donde hay gente que no son cristianos, es decir, estamos llamados a compensar nuestra fe en medio también de la gente que no conoce a Dios, no cree en Dios o no pertenece a la iglesia. Es ese compromiso que tenemos los cristianos de ser testigos de Cristo delante de las gentes, en medio del mundo, no solamente dentro de la comunidad cristiana, y no solo dentro del templo en donde celebramos nuestra fe. Y eso es lo que el mundo necesita hoy, testigos de Cristo en todas partes. Y respecto de esto que el Padre Kennedy también señalaba, las llaves que son entregadas a Pedro de parte de Jesús. Sabemos muy bien que entregar las llaves a una persona es entregarle un poder, el poder de cerrar, el poder de abrir, el poder de dejar entrar en un lugar o no dejar entrar a otro. Pedro se le entrega las llaves para abrir el camino que conduce a la salvación, para ser puente, para ser instrumento que permite que muchos y muchas puedan acercarse a Dios y que reciban también la gracia de Dios. Abrir las puertas para que muchos puedan entrar al encuentro con Cristo a través de la iglesia. Pues nosotros también tenemos mucha responsabilidad de permitir y ayudar a otros a que entren por la puerta para encontrarse con Cristo. Tenemos la responsabilidad de abrir de par en par la iglesia, la comunidad cristiana, para que la gente se acerque y llegue hasta su encuentro con Dios. Y por supuesto, nuestras opciones van a ser muy determinantes para que la gente pueda acercarse o no a Dios, para que la gente pueda interesarse o no por Dios. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, será determinante en ese sentido para seguir cumpliendo con esta tarea que Dios ha encomendado a la iglesia y la persona de Pedro de abrir y cerrar las puertas para encontrarse con Dios y para salvarse. También hemos escuchado la figura de Pedro cuando el Señor le perdona y le dice lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que haces en el cielo quedará desatado en la tierra. Ahí se expresa también un sacramento muy importante. De los siete sacramentos, ahí el sacramento de la confección, el sacramento de la reconciliación tiene su parte, su fuente, la Sagrada Escritura. Así como recibe Pedro esta potestad, también el sacerdote recibe esa potestad en persona a Cristo, o sea, en la persona de Cristo. Y cuando el penitente va a confesarse, pues el sacerdote hace esa oración, esa absolución, pidiendo al Señor que perdone todo tipo de pecado de esa persona, pues el penitente queda liberado, queda contento, alegre, porque ese sacramento de la reconciliación es maravilloso para ir y descargarse, para ir realmente y dejar esa mochila pesada de que uno tiene muchas veces de los pecados y abandonarse en las manos de Dios. Y el Señor que perdona, el Señor que limpia, el Señor que purifica, el Señor que te levanta de toda miseria humana. Déjate reconciliar por el Señor. En este tiempo de pandemia, saca tu tiempo y pídele también al sacerdote que te confiese, al sacerdote que te conceda el sacramento de la reconciliación. No hay que tener miedo. No, no, no. No hay que tener miedo a confesarse. Lo que hay que tener miedo es sobre todo al pecado que te destruye, te aplasta, te humilla. Eso sí es que hay que tener miedo. Pero a la gracia de Dios, al sacramento de la confesión, al sacramento de la reconciliación, no tenga miedo para nada. Dios que te espera con los brazos abiertos, con su misericordia, para perdonarte, para levantar el caído y para dar también una palabra alienta. Pues hermanos y hermanas, que Dios te conceda siempre su gracia, su luz y su bendición. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas.